Acompáñame en este video porque vamos a estar abriendo cajita de fula Si quieres enterarte de que es lo que llego, quédate y acompáñame Hola que tal visitantes, bienvenidos a un video mas aquí en el Divino Aroma Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén Porque yo estoy muy muy gustosa de estar iniciando semanita con ustedes Con una buena vibra y pues en esta ocasión vamos a estar abriendo la cajita de fula Para ver que es lo que llego porque la verdad yo ya ni me acuerdo Así que pónganse cómodos y vamos a comenzar Bueno, listo, ya tengo abierta la cajita Ustedes disculparán visitantes pero la verdad es que aquí en mi localidad No se ustedes pero la verdad hace un montón, un montón de calor Así que ya estoy aquí con el ventilador, con el abanico encima Así que si me ven sudar ahí disculparán ustedes, verdad Bueno, aquí ya está nuestra cajita Quienes ya me conocen saben que pido muy poquito Y este pues bueno, si eres nuevo por acá Pues realmente entérate que si pido muy poquito Este pedido si es que no me equivoco es de la campaña 11 Si, de la campaña 11 Ya no tengo mi folleto, no se ni donde lo dejé Bueno, Escapare Freedom Miento Escapare Turbo que fue el último lanzamiento Pues obviamente que salió de caballero para fragancias O bueno, fragancias para caballero Ay, que barbaridad Bueno, aquí están Les voy a ir dejando los precios más o menos ahí Donde, pues como estuvieron en esta última campaña Me sale mi repuesto de coco Ay, esta La verdad es que a mí me encanta Ay, sí, 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 sí Ustedes ya la conocen Es una bolita, una bolita mágica Que, pues, coco, coco, vainilla Y, pues, te haré riquísimo Es una fragancia de mis favoritas De este año me ha sorprendido bastante Tengo por acá la otra Escapare Esta es la versión café No la conozco Veré si después la tomizo O la dejaré para venta Pero bueno, me la pedí Porque realmente, pues, no la conozco Y si ustedes se dan cuenta Pues van cambiando Esta Turbo es como más de Tipo carro, etcétera Y esta Escapare Es la clásica Tiene como los continentes Entonces realmente, pues, van cambiando en sus cajitas Y son colonias La verdad puedo decir Porque ya he conocido algunas Son colonias baratas Y duran algo considerable Me pedí, creo que otra Este... Ya no supe cuál me pedí Vamos a ver Ah, me pedí una rojita Esta es para, eh... A ver si sale en venta Entonces, pues, la man... Es de manzana Esta ya la conozco Mmm... Sí, sí me gusta Pero la verdad es que sí Son como que eran más muy fugaces Para mí En fin Ah, me pedí el besito En esta ocasión La Kiss Ustedes ya Quienes me han visto anteriormente Ya la conocen La verdad es que la presión es una chulada de presentación Fuller La verdad es que se la recó Con este diseño Aunque me hubiera gustado Que siguieran respetando la versión anterior Donde la botella era totalmente roja Esta no la atomizo Porque yo ya la tengo también Y fue también de los últimos lanzamientos Entonces, pues, son colonias excelentes Pedí unos labiales Porque estuvieron, la verdad Estuvieron una muy, muy buena oferta Estos son para mí Entonces, la verdad es que sí Los voy a abrir de una vez Y era para pedir todas las gamas Porque estaban en 40 pesos Si es que no me equivoco Son de la línea Colorful Este es el tono Midnight Moon O luna de medianoche Así es como se puede ver Espero que ustedes lo alcancen a distinguir Es un color como moradito Más o menos de ese estilo me gustan Vamos a probarlas por acá A ver qué tal Y bueno Así está el tono Espero que lo alcancen a distinguir Y se ve bonito La verdad es que se ve padre Me gusta Es como un rosita Quemado Muy otoñal Entonces, pues, bueno Y este otro Es en el tono Pearl Peach Si es que no me equivoco Es como durazno aperlado Vamos a ver qué tal La verdad es que yo estaba Tentada a pedirme más Pero, híjole Es que luego la verdad Los pido y no los ocupo todos Bueno, también así Ya saben la presentación Este es en un tono Más como coralito Si ustedes lo pueden detectar Lo pueden ver Y bueno Vamos a atomizarlo Vamos a colocarlo de este lado Mmm Me gusta más Ahí como se pueden dar cuenta Espero que sí lo alcancen A distinguir Sí, es un tono más coralito Este ya ahorita Como que es mi estilo Me gustan más Ya este tipo de tonos Y no tenía casi De estos tonos Así que pues Baratos Y pues me huele Me llegó de ganamás Un rolón de baúl de la abuela Del castaño de indias Es un rolón reconfortante Para piernas Es de 90 mililitros Y pues es lo que estuvo llegando Huele justamente Como a ese tipo de tratamientos Como los terapie Los frescapie Más o menos así de ese estilo Bueno Al parecer es una línea muy buena Pero pues bueno Aquí fue lo que me mandaron En el ganamás Y pues bueno Listo Hasta ahí queda mi cajita Les digo que es muy poquito Sale por acá El nuevo lanzamiento De la colonia Armandupré De este ya tengo muestrita Así que yo creo que Vamos a hacer primeras impresiones A ver que tal nos resulta este Y pues bueno Se va a estar lanzando En la campaña 13 En la 12 creo que venía Como para ventas de anticipo Pero no la pedí Entonces Pues bueno Aquí está Y termina con Labiales de barra Que también son muy buenos En 48 pesos Que es lo máximo O lo mínimo Por lo cual Creo que podemos encontrar Estos labiales Pues bueno Fuller siempre te manda Dos catálogos Que me encanta El bazar Miren nada más 60 pesos La amor de mis amores O no Mirada de amor Única vez por solo 60 pesos Pero hay que pedir 600 pesos Del catálogo Así que Tal vez estoy tentada Porque de este si me gustaría De este si me gustaría Ser repuesto Y bueno Y ahora si Espero compartirles A ver que hay de ofertas En el folleto Owlet Recuerden que ese folleto Es más para representantes Que para Pues consumidores Pero pues bueno Y aquí está el gana más Donde pues justamente Se van a promocionar Pues productos O premios Por la fragancia nueva Va de Armand Dupré Que al parecer se llama Legend Y pues bueno En la parte trasera Vienen otra vez Las frutitas A un buen precio Así que pues Siento que están Excelente Igual y me hago Otro repuestito De la coco Porque la verdad Es que si me gustó Muchísimo Pues bueno Ya lo estaremos Checando posteriormente Y listo chicos Es factura Pues bueno Hasta aquí llega Mi pedido de campaña 11 En el catálogo De Fuller Cuéntame Cual de esas fragancias Ya conoces Ya conoces Las frutitas Que te parece La de coco A mi la verdad Me encanta mucho Cuéntame Si ya pediste Este besito Que tal te pareció A ti Si todavía no lo has probado Tengo por ahí Primeras impresiones Por si quieres pasar A verlas Y si tu ya conoces El último lanzamiento Y la clásica También házmelo saber En los comentarios Que te parecen Estas fragancias Porque a mi En primeras impresiones Turbo Me encantó La verdad Yo debo decir Que es una colorera Que me fascinó Me encantó Y pues bueno Cuéntame también Al igual que tu Si al igual que yo Si tu también Aprovechaste Promociones en labiales Déjame saber Que tonos te gustaron Cuales te pediste Todo Todo Me gustaría Que me lo dejaras En los comentarios Pues bueno De mi parte Ha sido todo Cuídate mucho Donde quiera que estés Excelente Inicio de semana Con la buena actitud Nos estamos viendo En la próxima transmisión Del Divino Roma Donde quiera que estés Un abrazo fuerte Y nos vemos a la próxima Bye